En las últimas semanas se ha registrado un incremento en la temperatura. Según el Ministerio de Medio Ambiente, esto se debe a la transición a la época lluviosa que se espera inicie en los próximos días del mes de mayo, y la población de Nueva Concepción expresó que esto genera afectaciones para ellos. Sí, está tremenda la calor, de verdad que sí, hace mucho tiempo que no estaba así, pero se ha visto un incremento inmenso, de verdad que a mucha gente lo estamos admirados porque la temperatura que está ahorita es una temperatura demasiado fuerte. Claro que sí, tiene que calmar un poco, pero un poco, si llueve, si no, no, cada año va más insoportable, más caliente. Mantenerse siempre debidamente hidratado es un punto clave, y además se deben considerar los factores de vulnerabilidad que pueden tener los pacientes adultos mayores, también los niños y aquellos que tienen enfermedades crónicas. Claro que se siente fresco, se quitó el agua, viene la calor de vuelta, entonces eso es lo tremendo de que como somos un país, me entiende, de que está un solo clima, verdad, entonces los efectos que tenemos son grandes, tanto como la tercera edad, los niños, todo eso, influye en muchas enfermedades y todo eso. Cómo no, si es que vieran un montón de niños enfermos, de la gripe, tos, quizás por la temperatura demasiado caliente. Ante el incremento en las temperaturas, los habitantes del municipio ya están tomando una serie de medidas para evitar mayores afectaciones por el calor. Yo como ahí donde yo vivo, el río lo tengo como a tres metros de la cama, solo metido en el río paso, solo llevo cuatro veces al día o cinco veces al día, y paso bien tranquilo, mojo la camisa, el chor, y así me acuesto para no sentir demasiado. Por su parte, los expertos en salud recomiendan mantener ventiladas las casas para no permitir la acumulación del vapor, de igual manera usar ropa fresca, además de reducir la exposición al sol. Con imágenes de Gustavo Aquino, para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.